Para Hugo González Romero que dice La vida te ha regalado un nuevo día para que lo llenes de momentos felices Te deseo un día genial Yo estoy de acuerdo contigo todos los días Si el día de ayer fue como que nubladito Como que estuvieron tristes, como que lloraron Como que estuvieron enojados El día de hoy es otro, así es que lo tienen que disfrutar al máximo Levántense de buenas, pónganle en video rola Y desde las 7 de la mañana ustedes van a estar escuchando Puras cosas que les van a dar cultura general Con Rafa Tenemos de todo un poquito aquí en video rola Para que ustedes de verdad no se despeguen Y se pongan contentos y dediquen canciones Ha llegado el momento de despedirme Soy su amiga Alexandra González Y no se despeguen de la programación porque como siempre tenemos mucha música